Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Musicalísimo. Bienvenidos a otro divague aquí en CX2 a Radio Oriental para el Mundo. Ustedes saben que una vez por mes divagamos con el doctor, psiquiatra Pedro Bustelo. ¿Cómo le va, Marfetán? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estrenando este mes de junio, lunes 4, hora 0, 5 minutos. Estamos comenzando. A ver, ¿qué nos propone Pedro hoy? Sí, a ver qué tiene. Veo que tiene anotaciones. Atentos que estamos saliendo al mundo en vivo. Gracias, Leo, que es el técnico de Fundación Gazabajones. Estamos transmitiendo para el mundo en vivo. En vivo. ¿Cuándo son? ¿Qué hora me dijiste, Jorge? Las 0 horas, 5 minutos. Sí, pero como estamos en vivo. Las 18, 17. Correcto. Lo estamos grabando para el mundo por el Facebook de Abel Duarte, Musicalísimo, y de la red de Fundación Gazabajones. O sea, que es mucha gente, ¿no, Pedro? Sí, Negrito. En realidad, en este momento, por un problemita técnico que hubo, nosotros estamos emitiendo solamente por Abel Duarte, Musicalísimo. Pero una vez que eso culmine, perdón, Leo lo comparte, y yo lo voy a compartir en mi Face personal, y ahí le agregamos 100.000 de la Fundación, televidentes, o de Internet, y le agregamos 1.155 que tengo yo en el mío privado. Muy bien, señores. Alorito Escaso, como siempre, pone todo esto al aire. Gracias, Álvaro. Y bueno, Pedro, ya llegó la hora de que, esa hora y media que tenemos para que vos nos hables de lo que has preparado para esta madrugada de lunes. Bueno, con mucho gusto, Negrito. Bueno, lo primero a comentar es que realmente, obviamente, como uno ya hace tantos años que está en Radio Oriental, el divague en sí es una mecánica, que el nombre ya lo dice, ¿no? Divague, es decir, de manera que uno se siente cómodo y puede ir haciendo una libre asociación de ideas, o sea, divagar, ¿verdad? Con el objetivo de, bueno, de transmitir algunas informaciones interesantes que creo que van a ser bastante interesantes para la audiencia. Así que yo traje acá unos materiales de apoyo, pero no tengo un esquema armado para esta hora y media, de manera que vamos a divagar específicamente, pero sobre un tema muy específico, ¿verdad? En ese sentido, vamos a hablar sobre las propiedades medicinales de algunas, de algunas de las sustancias, más específicamente de una sustancia que tiene la planta canabisativa, ¿verdad? La planta canabisativa es la que popularmente se le llama en otros países ganja, hierba, marihuana, marihuana en México, es decir, hay muchos nombres, ¿verdad? Porque existen varias especies de canabisativa, hay una canabisativa que es autóctona de Asia y es la canabisativa índica, porque es de la India en donde primero nacía esa planta. Y hay otra que es autóctona del continente americano, que es la canabisativa americana. Habitualmente también hay otra tercera especie, porque estas dos especies tienen la particularidad de que hay plantas macho y plantas hembra, de manera que es necesario para que la planta se reproduzca que haya machos y haya hembras para que se fecunden y se creen y nazcan las semillas para los futuros canabisitos bebés, digamos. Y hay otras que son como hermafroditas, que los cultivadores de cannabis les llaman las automáticas. Automáticas porque no requiere de una planta macho y de una planta hembra, sino que se autofecunda. Todos sabemos, porque somos uruguayos acá, que el presidente Mujica, en su gobierno, en su gestión, él quiso y lo hizo legalizar el uso recreativo del cannabis, ¿verdad? Entonces hay una ley vigente, aprobada por el Parlamento Uruguayo, que el actual presidente creo que no lo hubiera aprobado nunca, porque el doctor Vázquez, el presidente actual, está contra el tabaquismo y él tiene una frase que yo la he escuchado muchas veces, dice yo estoy en contra de las drogas, todas ellas, porque las drogas no son necesarias para la vida y lo único que hacen es daño, entonces soy contra las drogas, ¿verdad? Sin embargo, la ley esa fue aprobada por el Parlamento Nacional, con mayoría de cuando gestionaba el país el presidente Mujica, y esa ley está vigente, vigente y reglamentada y está en vigencia. Y esa ley permite que los uruguayos o residentes, uruguayos permanentes, para evitar el cannabis, el turismo, para que la gente se venga a drogar, ¿no? Digo que no es conveniente que se llene de drogadictos el Uruguay, tenés que ser uruguayo, natural, o si no, tener residencia permanente, ¿no? Por eso es que si tú vas a Punta del Este, ahora no tanto, los turistas ya lo aprendieron, pero cuando recién se aprobó la ley, llegaban los argentinos y lo primero que hacían era ir a una farmacia, dame mi marihuana, ¿cuánto sale? Digo, no, pero tú sos uruguayo, no, tú sos residente acá, no soy turista, bueno, no te puedo, primero yo no tengo, ¿está? Y segundo, muy pocas farmacias aceptaron tener eso, porque generó el problema de los bancos, de que le cerraban las cuentas y todo eso, ¿no? De manera que yo el otro día estuve en Maldonado, y un amigo mío que quiero mucho, porque es un amigo de los 11 años, Raúl, se compró un bono ambiente de 28 metros cuadrados, sobre la calle Gorlero, por 50 mil dólares, que eran sus ahorros de muchos, muchos años, y consideró que hizo una muy buena inversión, ¿está? Porque iba a alquilar eso en verano muy caro, ¿qué te voy a explicar a vos, negrito, que tenés un apartamento ahí? Porque mi apartamento es chico, es de 50 metros cuadrados, pero es en la parada 16, pero Gorlero es Gorlero, ¿no? Es Gorlero, sí, claro. Y la península es la península. Y luego hoy lo compró por un muy buen precio. 50 mil dólares, le digo, Raúl, no metiste un gol de media cancha, fue de chilena y al ángulo y más lejos de la cancha. Sí, señor. Porque se ve que había alguien apurado, necesitando dinero, porque es raro que tú consigas, con un baño grande, muy lindo. Bueno, entonces fui a conocer el apartamento de Raúl y se animó a caminar por Gorlero, por la Rambla del Puerto, que es tan bonita. Fuimos a almorzar juntos, eso. Y bueno, y en todas las farmacias de la península sistemáticamente no vendo marihuana, no sé quién vende. Después hay una casa comercial, que no digo el nombre por no ser un chivo de gusto, que venden artesanías, pulseras y cosas que se hizo muy famosa, porque hay como una gigantografía del presidente Mujica, y la gente se abraza y se saca fotos. Dice, estoy en Uruguay, acá con el presidente que legalizó la marihuana, y se abrazan con el pepe y se sacan las fotos, ¿verdad? Y ahí también había un cartelazo que te decía, no vendemos marihuana, no sabemos quién vende, no tenemos interés en quién vende, así que por favor no nos pregunten eso, porque no tenemos ni idea. Sí venden pulseras con los colores de Jamaica y esas cosas alusivas, porque bueno, el cannabis en Jamaica está prohibido. Jorge, ¿vos sabías que en Jamaica la marihuana está prohibida? Sin embargo, la marihuana en Jamaica la usan casi como el mate acá, es decir, es cultural porque había una religión, la religión Rastafá, que tenía un cantante muy famoso que era Bob Marley, que tuvo mucho, mucho éxito en Londres con sus canciones, ¿quién no ha escuchado canciones de Bob Marley que son muy pegadizas? Y son muy alegres, porque ¿qué pasa? Los jamaiquinos son del Caribe, entonces yo hablo de un jamaiquino, me parece un brasilero que habla en inglés. Son muy parecidos, ¿verdad? Inclusive en la religión Rastafá, el líder espiritual, si fuera equivalente a la iglesia católica, el Jesús de esa religión, era el que era emperador de Etiopía, el Ángeles se llamaba, que era un emperador de Etiopía, cuando Etiopía hace muchos años era una monarquía, ¿verdad? Y bueno, también tengo un cuento cortito, yo fui asesor por el Banco Interamericano de Desarrollo de la Junta Nacional de Drogas, y un día el doctor Alberto Scavarelli, que era el prosecretario de la presidencia en la primera gestión del doctor Julio María Sanguinetti, en la primera, no, en la segunda, perdón, en la segunda gestión del doctor Sanguinetti. Bueno, el doctor Scavarelli era el prosecretario de la presidencia y por tanto era el líder de la lucha antidrogas del país. Entonces dice, doctor, vamos a organizar una reunión continental a nivel de la OEA y vamos a invitar a todos los jefes de prevención de drogas de todo el continente y vamos a hacer una súper reunión acá en Montevideo porque vamos a firmar en el marco institucional de la OEA las estrategias antidrogas de las tres Américas, o sea, del hemisferio occidental entero. Y nos encargó, algunos llamaron a unos países, los que hablábamos idiomas, dice, usted, usted estudió en Inglaterra, usted, doctor, dice, me llama a Jamaica, que ahí hacen angloparlantes. Y llamábamos y no contestaba a nadie en la junta de drogas de Jamaica, ¿no? Entonces había un colega, el doctor Guillermo Manito, que capaz que lo conocés, que trabajaba ahí también el asesor de Scavarelli, dice, vos, estos están en la playa ahí fumando porro. Digo, no, debe ser el uso horario. No, el uso horario no, estamos más o menos en la misma vertical. Y bueno, intentamos mañana. Y llamamos todos los días, nunca atendía a nadie, con todo cariño por la embajada jamaiquina, que creo que no tenemos, acá en Uruguay no tenemos relaciones diplomáticas con Jamaica. Dice, pero no, no, ellos forman parte del continente, tienen que estar, no sé si usted. Dice, llámen a distintas horas que van a encontrar. Y un día encontramos a alguien, le expliqué lo que era, con una voz muy grave, al estilo inglés hablan, ¿no? Porque tienen el acento inglés de los ingleses, se conserva, ellos eran colonias británicas, forman el Commonwealth, ¿verdad? Estos 53 países que eran ex colonias británicas, y que forman parte, la Reina Isabel, el jefa de Estado del Reino Unido, y de 53 países más que incluyen, incluyen una cantidad. Por eso es que es la monarquía tan poderosa. Se casa una princesa y sale un poco. Se casa un príncipe inglés y lo ven 3.000 millones de personas, ¿verdad? Es decir, tres veces más que un mundial y tres veces más que una olimpiada, ¿no? Que pocos fenómenos generan tanta, tanta comunicación social. Yo creo que nada supera en la tierra a un casamiento de un príncipe inglés. ¿Por qué? Porque si vos vas a Australia, negrito, manda el primer ministro, pero la jefa de Estado era Reina Isabel. Entonces vos agarrás un billete australiano, bueno, vos estuviste en Australia, y ahí hay una foto de la reina. Vos vas a Canadá y Trudeau es el primer ministro, pero agarrás un dólar canadiense y ¿quién está ahí? La Isabel II, ¿verdad? Que Isabel II, hay fotos de ella, porque es longeva la reina, ¿no? Sí, va por el camino de la mamá. La mamá murió con ciento y pico de años. Cento cuatro. Cento cuatro. Y de 96, creo. Entonces hay fotos de Isabel II con Truman, que fue el que ordenó tirar la bomba atómica, y fotos de ella con Trump. Con presidente de los Estados Unidos del 1945, y ella ya era reina, ¿verdad? Pero volviendo a Jamaica, volviendo a Jamaica que me derive con el tema, pero me pareció interesante esa reflexión. Y de eso se trata el divague, ¿no? A veces es el activo más importante. Y que la reina Isabel asumió muy joven por la muerte joven de su padre, Jorge VI. Claro, ella era muy muy jovencita y tiene como sesenta y pico de años de reina y no tiene mucha... Batió el récord de la reina Victoria. Le ganó la reina Victoria, que vivió muchísimo y era la que más había sido reina del Reino Unido y de Inglaterra y del Imperio Británico, ¿verdad? Y bueno, el jamaiquino me dijo, bueno, vamos a hacer que hacemos, probablemente estemos presentes. Nunca más llamaron, nunca llegó a un fax, y no llegó nadie. Alberto Escabarero le dice, preparen algo, la bandera o algo de Jamaica, porque integra el continente, y nunca apareció nadie, no participaron, ¿no? Y claro, lo que pasa es que en ellos es un tema cultural el uso del cannabis, ¿verdad? Primero eso, ¿verdad? Ubicar eso. Con respecto a la ley nacional del cannabis recreativo, que no vamos a hablar de eso, pero conviene aclararlo, hay tres formas de conseguir el cannabis recreativo. Uno de ellos son los clubes canábicos, que tienen que tener personalidad jurídica, registrarse en el IRCA, y es solo para los integrantes del club. Segundo, la otra forma es el autocultivo, y el autocultivo permite que la persona tenga hasta seis plantas hembras, ¿verdad? Y plantas macho sin límite. ¿Por qué? Porque las plantas macho no tienen flores, y el principio activo alucinógeno, que es el THC, eso está muy bien concentrado en las flores de las plantas hembras. Entonces, el gobierno, teniendo una asesoría técnica correcta, dijo, bueno, las plantas macho es como una cretona, es decir, es como un palo de agua, si es decorativo, usalo, si es una planta macho, suelen ser chiquititas, y bueno, y la estrategia es matar los machos, cuando descubren, porque hay las hembras, para ser fecundadas, aumentan la floración, y aumentan la producción de los alcaloides. ¿Qué es un alcaloide? Un alcaloide es un principio activo, un fármaco, una droga, hecho por la planta. Entonces, conviene aclarar que el cannabis, la cannabis activa, índica o americana, cualquiera de las dos, fueron analizadas en profundidad, en forma reciente, fue un médico checoslovaco en Israel, y con los métodos modernos de investigación, se descubrieron que la planta esa, casi todas las plantas tienen muchas sustancias, muchas, muchas, y la planta del cannabis, tiene unos 465 alcaloides, o sea que de una sola planta, se pueden extraer 465 sustancias diferentes, por eso siempre los médicos decimos, y Jorge que es colega, y más veterano que yo, con más sabiduría, nosotros los médicos sabemos, que una de las reservas más importantes de medicación, es la silva amazónica, porque si cada planta distinta, y está lleno de la biodiversidad del Amazonas, es impresionante, entonces de cualquier planta del Amazonas, probablemente tú puedas sacar, muchísimos remedios nuevos, para muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero a aclarar, es que el cannabis tiene más de 460 alcaloides, ¿está? El que genera las, yo me acuerdo cuando estudié farmacología, que estudiaba con Milton, que era un compañero que estudié toda la carrera con él, que como íbamos al hilo, y salvábamos todos los exámenes, y nos recibimos a él, después se derivó un poco a la música, y se atrasó un poquito, pero no demoró mucho más, este, me acuerdo, que en farmacología, en un libro que, que todos los médicos conocen, Goodman and Gilman, tradicional, tradicional, pasamos todos, como el Rubier y el Testilla Copa Anatomía, era el, el Goodman-Gilman era para farmacología, y dentro de los fármacos estaba el sistema, la parte de las drogas, ¿verdad? y ahí estaba la marihuana, entonces cuando empezamos a leer los componentes de la marihuana, era el Delta 9 tetrahidrocannabinol, que era el más famoso, porque es un alucinógeno, es una droga psicoactiva, que provoca alucinaciones, ataques de pánicos, y es muy peligrosa, desde el punto de vista de que puede despertar enfermedades psiquiátricas genéticas, que la persona tenga latente, y tengo un cuentito reciente que pasó con una gurisa, que fue a la fundación, que se los voy a contar para ilustrar también, pero bueno, también tiene las otras 459 sustancias, y me acuerdo que los nombres eran muy cómicos, me acuerdo que mi amigo Milton me dice, pero esto es una locura vos, mira, ácido canabinoico, te he traído el canabinol, el otro, como era, el no sé cuánto, bicanabinoide, bueno, eran de las 460, el Goodman-Gilman te nombraba, porque no se habían descubierto tanto, no hay que olvidarse, que yo hace 30 años me recibí de médico, más de 30 años, y digo, qué cantidad de sustancias que tiene, y entre ellas había una, que se llama cannabidiol, entonces, para este divague, vamos a, para no hablar tantas palabras largas, vamos a referirnos, al Delta 9 tetrahidrocanabinol, al caloide, que genera alucinaciones, y puede traer problemas de salud psíquica importantes, o física, porque si manejas arpado, y te haces bolsa, y te matas, también es un problemón, para vos, para el que mataste, vas a ir preso seguramente, porque está prohibido manejar varios efectos del THC, le vamos a llamar THC, ¿está? THC es un cannabinoide, que está en la planta, que es alucinógeno, que es ataques de pánico, que puede descompensar bipolares, y que puede despertar esquizofrenias, en personas que tengan genética, la esquizofrenia, que Abel me dijo que un día hablemos de la esquizofrenia, que está bueno hablar de ella, para que la gente esté informada, es el cáncer de la psiquiatría, la enfermedad más grave de la psiquiatría, es la esquizofrenia, que es la locura total, y si una persona tiene genética de eso, y tiene más riesgo, pero si fumó marihuana, el riesgo se multiplica por mucho, y mucho gurí que despertó una esquizofrenia, fue por fumar marihuana, entonces no, por eso es que los psiquiatras, nosotros como cuerpo de médicos, de una especialidad, siempre la sociedad de psiquiatría del Uruguay, estuvo en contra de la legalización del cannabis recreativo, ¿por qué? porque se hace más accesible, tenés que ser mayor de edad, te registrás, podés comprarlo en la farmacia, ahora legalmente, pero quién me asegura a mí, que seguramente no tiene genes de esquizofrenia. Una pregunta que se le dice al doctor Álvaro Vázquez, ¿tú estás de acuerdo con el rótulo recreativo? Y recreativo, en cuanto que la gente lo usa, para reírse un poco, para divertirse, pero es un recreo, un peligro, y es un recreo, es un recreo muy peligroso, es como, yo me encanta tirarme en banding, de esos que se tiran con las patas atadas, y que rebotan cerca del piso, y los dientes le quedan a 10 centímetros, cada tanto calcula mal la cuerda, y más de una pega con la cabeza, y fallece al instante, entonces yo no me recrearía, ni con banding, ni con cosas de ese tipo, pero bueno, hay gente, también fue un fenómeno cultural, en los años 60, era la droga de los hippies, del amor y paz, y bailar, tampoco querían bañarse mucho, ni laburar mucho, pero tampoco era eso, de la pasta base, de salir a matar gente, en ese sentido, dentro de las drogas ilícitas, que hay en el Uruguay, yo creo que el gran cáncer, es la pasta base, que genera los estimulantes, o la cocaína, que genera que alguien tenga un coraje, que no tendría, y que se anima a hacer cosas, ilícitas, terribles, desde matar gente, encajarle 25 tiros, bueno, los sicarios no toman cocaína, o fuman pasta base, y dan 10 balazos en la cabeza, bueno, cosas espantosas, ¿verdad? Anoche mismo, perdón, te interrumpa Pedro, una chica modero, argentina, había una fiesta, en la casa de un empresario, eran 6, y bueno, y estamos grabando el jueves, y se tiró por un tercer piso, o la tiraron, encontraron pastillas de todo tipo, entre ellas, cocaína, y mucho alcohol, Alberto Olmedo, ¿te acordás? No se sabe si la tiraron, o se tiró, se apareció muerto allá abajo, fallecido Alberto Olmedo, y con una bolsa de cocaína, una bolsita chica. ¿Qué produce eso, Pedro? Y ahora seguís con lo que venías. Con mucho gusto. Por ejemplo, en el caso de Olmedo, que es el más popular de todos los casos, ¿no? ¿Qué es lo que te produce? Porque Olmedo estaba al borde de cuando se tira, o no se tira, se cae, se cae, pero él, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que eso le hace hacer la cocaína? La cocaína es un inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina. ¿Qué significa eso? Que vos si usás cocaína, te libera dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor que da felicidad, y te da una sensación como que sos omnipotente y todo podés. Entonces Alberto Olmedo, se subió al pretil del coso y hacía equilibrio. Y se ve que lo había hecho alguna vez y le salió bien, pero esta vez patinó, se cayó y falleció. Y se mató. Y todo el mundo quedó triste, porque era un hombre que en la tele le daba mucha alegría a mucha gente. Y tenía mucho para dar todavía. Y la verdad que todavía era un hombre, si no era un chiquirín, con lo que vive la gente hoy tenía mucho más tiempo. No, y cuánta gente vivió de él, ¿no? Digo, al trabajo. Se murió Olmedo y se murieron literalmente. Mucha gente. Javier Portales. Muchísimos. Javier Portales era como el Sparring, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era? Álvarez. Exacto. Que se abrazaban. Y lamentablemente después se murieron en la desgracia económica, porque quien los alimentaba era... Sí, sí. El Fachamarté. Ah, y el Olmedo, ¿no? Y varios, Romero, la Salomón, Beatriz Salomón, Susana Romero, y una cantidad de... Susana creo que se llamaba Romero. Susana, sí. Ahí está. Entonces, bueno, volviendo al cannabis, el cannabis tiene 460 sustancias distintas. Una de ellas es el alucinógeno y otra de ellas se descubrió que tiene propiedades terapéuticas muy, muy interesantes. Esa sustancia es el cannabidiol, ¿ya? Que de ahora en adelante, en este divague, le vamos a llamar CBD. Y al que da las alucinaciones, el THC. THC y CBD. Bueno, entonces lo interesante es que una vez culminado el gobierno del presidente Mujica, asume el presidente Tabaré Vázquez. Y el presidente Tabaré Vázquez, como todo el mundo sabe, es un médico, es un médico importante, fue catedrático de la Facultad de Medicina, de Radioterapia, muy combativo de todo lo que genere cáncer, ¿verdad? Entonces hizo una guerra muy, muy buena contra el tabaquismo, que le ha valido ahora un premio por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es un premio muy lindo, ¿no? El nombre es muy, muy, muy interesante. Héroe de la Salud Pública de las Américas, es ese premio. Y bueno, y la verdad que creo que es justamente otorgado, porque ha habido una disminución importante de infartos, una disminución importante de miplegias, una disminución importante de cánceres de pulmón, de cánceres de vejiga, de cánceres de mama, de boca, de lengua, y bueno, todos los cánceres que provoca el tabaco, que es una verdadera, verdadera porquería. Pero una vez asumido el gobierno del presidente Vázquez, se encuentra con esa ley aprobada por el Parlamento. Y acá somos una democracia, porque Vázquez es católico también. Estamos acá en la iglesia, en la radio de la iglesia católica. Yo me acuerdo cuando él vetó la ley del aborto, ¿se acuerdan? La primera vez. La primera vez, pero después cuando asumió el PP Mujica, como le dice la gente, el presidente Mujica, ahí no fue vetada y se aprobó el aborto, ¿verdad? Y bueno, como acá hay separación de poderes y tenemos una democracia plena, es muy complicado, si no es casi imposible, si no tenés el apoyo del Parlamento, sacaron la ley que ya está aprobada. Volver atrás. Volver atrás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí primó de vuelta la primera vocación del presidente Vázquez, que es la de ser médico, y dijo, bueno, esto ya está legalizado. Entonces, él, por decreto, habilitó, dice, bueno, ya que esta planta se puede usar para darse la papa, que se pueda usar para extraer los alcaloides que puedan tener un efecto medicamentoso interesante. Y bueno, y eso permitió que en este país varios grupos de médicos, se destaca el doctor Armando Blancleider, que es el que se ha hecho muy, muy popular en estos últimos tiempos por este, bueno, por tener el coraje y el laburo de, este, bueno, de meterse en un tema espinoso, complicado, ¿verdad? Este, arriesgarse él, arriesgar capital, etcétera, arriesgar tiempo, y este, aprovechó ese decreto del doctor Tabaré Vázquez, del presidente Vázquez, a los efectos de sacar al mercado uruguayo algunos medicamentos en bases a un solo alcaloide de esa planta que tiene 460 alcaloides. Ese es el CBD, cannabidiol. Después hay otros grupos, la Sociedad Científica de Endocannabinología, después está, ahí tiene bastante presencia la doctora Raquel Pedraube, que es una doctora que es psiquiatra y toxicóloga. Yo la conocí cuando era joven, cuando éramos jóvenes, ella es un poco más chica que yo, y después la doctora Belsarena, que se ha encargado de dar cursos de capacitación en el sindicato médico a los médicos que quieran aprender sobre las posibilidades terapéuticas de los alcaloides buenos de esta plantita que tiene tantas, tantas sustancias, ¿verdad? También creo que vale la pena mencionar un poquitito, creo que vale la pena, no, es imprescindible, hablar un poquitito del sistema endocannabinoide, porque yo, en la última vez que estuvimos hablando en Musicalísimo, que invitamos al doctor Blancreider, que lo conocieron por imagen, yo en un momento dije, ya que estamos en la radio de la Iglesia Católica, Tata Dios puso en una plantita una sustancia que puede tener efectos terapéuticos, y él me dijo, sí, Tata Dios puso eso en la plantita y en nosotros, Pedro. A ver, explícame eso, Armando, y ya venía como venía en la mano, ¿no? Es decir, se descubrió que el cuerpo produce canabinoides endógenos, así como el cuerpo produce dopamina y nos da alegría, así como el cuerpo produce acetilcolina y nos permite fijar recuerdos y fijar información en el cerebro, así como el cuerpo fabrica insulina y controlamos el azúcar, así como el cuerpo fabrica endorfinas que son unos calmantes naturales que nos dan mucha felicidad y que se liberan en ciertas circunstancias en el ejercicio físico. Yo les pongo un ejemplo. ¿Vieron que hay gente que sale a correr? Empieza a correr, empieza a correr, al principio le cuesta y después no puede dejar de correr. Eso ustedes lo ven clarito y patente cuando un día de lluvia torrencial van a la rambla, vos no ves ni a 10 metros para adelante y mirás entre la lluvia y siempre hay un flaco en el medio de la lluvia haciendo su carrera. Entonces la Nike, la empresa que fabrica estas zapatillas como dicen los argentinos, estos champions como decimos los uruguayos para correr, a los corredores los clasifica en los, una estrategia de marketing, ¿no? En los no corredores que corren, o sea, eso es para los que quieren empezar. Soy un no corredor que estoy empezando a correr. Después están los que corren siempre y después están los endorfinas. ¿Quiénes son los endorfinas? Los que ya están adictos a la morfina interna que produce el cuerpo y que se libera mucho en el ejercicio. Entonces como les da tanto, tanto bienestar, ellos si un día no corren se sienten mal. Pero está bueno estar adicto a una sustancia que te da felicidad que produce tu propio cuerpo porque no hay nada más saludable para el cuerpo que las sustancias positivas que produce el propio cuerpo. ¿Y dónde se va a ubicar esa endorfina que es una contracción o un acrónimo de dos palabras? Endo de adentro. Endorfina quiere decir una morfina que la fabrica el cuerpo adentro tuyo y se libera en pocas situaciones. El ejercicio físico es uno de ellos. Si te hacen un masaje, negro, te hacen un masaje, te hacen un masaje, viste que se te hace sentir plácer porque también libera endorfinas. Si vos tenés dolor, también el cuerpo para defenderte del dolor porque el dolor te puede matar. Si una persona tiene un infarto, un infarto agudo de miocardio, es un dolor tan tan intenso como una plancha caliente, es un dolor que te deja quieto ahí que a veces si no viene la emergencia móvil y un intensivista, un cardiólogo, un médico no le da una inyección de morfina, el tipo puede morir de shock por el dolor. un politraumatizado, un tipo que lo agarra y lo hace papilla, el tipo a veces no se muere por las lastimaduras, se muere por el dolor y le das una inyección de morfina y vos le salvas la vida. Entonces, en el dolor se liberan endorfinas para calmar el dolor del sufrimiento que estás teniendo o por el traumatismo o por el golpe o por el infarto o por lo que sea, ¿verdad? entonces el cuerpo tiene su propio calmante natural y ¿cuándo más se liberan? En un orgasmo sexual, pocas cosas son más placenteras en la vida de un ser humano que un orgasmo sexual, es decir, la naturaleza, la evolución de las especies o tatadios, si lo hizo de forma indirecta así a través de la naturaleza o de forma directa para que sea muy católico o muy creyente, realmente inventó un sistema muy, muy importante para que la gente tenga intimidad y aparezcan los niños, ¿verdad? Es decir, pocas cosas somos placenteras que un orgasmo sexual y ¿cuándo más se liberan? Bueno, en el dolor entonces, ¿vieron que hay gente que es sadomasoquista? Sí, es cierto. Hay gente que disfruta con el dolor un masoquista, por ejemplo, es... Es que mole un poquito a la parte de la audiencia ahí está que muchos saben pero, vos sabés, como en todo en la vida hay mucha gente y por ahí alguien no sabe. Masoquismo es una perversión sexual en donde la persona disfruta con el sufrimiento y es muy común es muy común yo una vez atendí a una gurisita jovencita que tenía ese tema del sadomasoquismo el bondage BDSM en inglés el sadomasoquismo ¿no? Y muchas veces vieron la gente vamos a poner un ejemplo de un famoso de Argentina para no tener problema acá la hija de Tineri Candelaria Tineri Candelaria Tineri después que Tineri se trató un brazo fue, se rapó tuvo una transformación filosófica viste que hay muchos que a los 50 hacen un clic ahí se rapan viajan a la India tatuaje y cambian de filosofía de vida eso es muy común Tineri tuvo esa cosa y me acuerdo que volvió se rapó y volvió con un brazo todo tatuado los hijos suelen imitar a los padres los padres son un modelo ¿verdad? y Candelaria Tineri se hizo un tatuaje y después hizo otro y después hizo otro y después hizo otro y hoy día está toda tatuada que es una chica bonita porque su mamá era bonita y Marcelo tiene su facha pero tiene tatuajes en el pescuezo en las manos por todos lados está irreconocible está irreconocible tanto que yo ya no me parece bonita no para nada creo que es una chica bonita que se hizo fea de tanto tatuaje después tenemos a David Beckham que es un superjugador inglés que la mujer que es Victoria Beckham que era la de las Spice Girls lucha con él para que no se hagan más tatuajes porque te haces adictivo a los tatuajes y si vos te pones a pensar un tatuaje te pinchan la piel para meterte la tinta abajo de la piel es bien doloroso es muy doloroso pero es doloroso y medio que y libera endorfinas entonces hay gente que se hace adicta a hacerse tatuajes ¿está? y característicamente casi siempre los que son sadomasoquistas está llenos de tatuajes decime si no Jorge es así es así señores sobre las 0 hora y 35 minutos estamos en este interesantísimo divague divague mensual por otra parte con el doctor Pedro Bustelo nuestro especialista en psiquiatría hablando entre otras cosas de la marihuana pero también explicando cosas que son de la vida de cada día tal cual y además hice esa introducción porque el sistema de las endorfinas lo conocemos hace mucho más años que el sistema endocannabinoide pero el sistema endocannabinoide significa que el cuerpo fabrica cannabinoides que son hechos por el propio cuerpo del humano y por qué tienen efectos porque hay receptores para que un fármaco o una sustancia tenga acciones en el cuerpo tiene que haber receptores para eso porque los receptores son como unas estructuras microscópicas que están en la superficie de la célula y hay un receptor para la insulina entonces si vos no tenés diabetes te comes un dulce el páncreas manda el chijetazo a insulina para la sangre va a las células esa insulina y el azúcar puede entrar puede entrar a las células entonces la glicemia queda normal el que no tiene insulina no puede entrar a las células el azúcar porque no hay insulina entonces se quema las grasas forma los corpos cetónicos termina con un como diabético digo un insulino dependiente ¿verdad? o si es una diabetes tipo 2 muy compleja también puede llegar a un coma diabético por supuesto también ¿verdad? así que hay receptores de sustancias como las endorfinas y también hay receptores para el cannabis ¿verdad? y para los alcaloides del cannabis pero nos vamos a concentrar en la vedette de esta planta que es el CBD reitero CBD es cannabidiol y el cuerpo tiene receptores de dos tipos tiene los CB1 y los CB2 receptores de cannabidiol tipo 1 receptores de cannabidiol tipo 2 los receptores CB1 están fundamentalmente en el cerebro y fundamentalmente en todo el sistema nervioso central y periférico central es el cerebro y la médula ahí ¿verdad? el tronco encefálico que es el vulvo ¿verdad? la protuberancia que son las estructuras que están dentro del cráneo y después baja por la médula y eso está lleno de receptores CB1 y después todos los otros órganos todos todos la piel los huesos los cartílagos las rodillas etcétera 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 tiene receptores CB2 ¿verdad? que son otro tipo de receptores entonces bueno como es decir ahí estamos en una época en que la gente ha hecho como una vuelta a lo natural a veces se pasan ¿no? se pasan de rosca pero todo interesante ¿no? la gente prefiere más usar un tecito que una pastilla y la verdad hay como cierta fobia por lo químico claro que cuando aparece una enfermedad de verdad van a lo químico directo yo un caso dramático fue Steve Jobs el dueño de Apple un hombre inteligentísimo un genio que ha cambiado la humanidad mirá la primera tablet fue el primer iPhone que yo tengo uno guardado ahí todavía funciona este le vino cáncer de páncreas y si vos tenés una fortuna de 6 mil millones de dólares tenés que irte al mejor hospital alopático o sea hospital común y corriente que encuentres me iré a Harvard o a un hospital en Londres al mejor o en Francia un país muy desarrollado y buscaría los mejores expertos en cáncer de páncreas pero bueno el psiquismo tiene mecanismos Steve Jobs hizo negación y se tiró a la ayurveda la ayurveda es un tipo de medicina hindú en base a plantas y empezó a tomar unas tizanas y dijo no yo voy a zafar por acá y no zafás el cáncer de páncreas te mata y te mata rápido este y cuando él empezó a adelgazar a adelgazar porque el tumor que como habíamos hablado en el último divague los cánceres tienen un metabolismo altísimo y empiezan a consumir energía 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 y por eso la gente que tiene cáncer queda flaquísima flaquísima muchas veces hasta morir este dijo no esto no está funcionando y ahí fue a la medicina tradicional y ya era muy tarde y falleció con 56 años un tipo que era un genio y creo yo que buena gente fue el que inventó Pixar una cantidad de cosas impresionantes el fundador de Apple un genio un genio de esos que aparecen uno cada mucho mucho tiempo yo creo que es equivalente a Bill Gates clarísimo fueron los dos super genios de las tecnologías modernas estas fueron Steve Jobs y Bill Gates y bueno entonces como hay una tendencia a todo eso empezó a suceder más que nada con algunas epilepsias la epilepsia ¿qué es la epilepsia? la de la epilepsia es un descontrol de la excitabilidad del cerebro en algún lugar parcial que puede llegar a generalizarse y genera una pérdida de conocimiento y unas convulsiones que cuando la crisis es generalizada se llaman tónico-clónicas ¿y qué quiere decir tónico-clónicas? los que nos están viendo en imagen yo voy a simularla es como que estirás las patitas así primero aumenta el tono y después empieza un clono y empezás a simular así y te desmayás y perdés el conocimiento te podés morder la lengua te haces pichito y al rato te despertás así no sabés ni dónde estás con un sopor que se llama sopor poscrítico y no sabés ni idea de dónde estás esa enfermedad es muy peligrosa si vos estás cruzando un semáforo y te da una crisis de epilepsia y te viene el 104 ahí como venía y te llevo puesto ¿está? por eso un epiléptico no puede manejar claro no se le aconseja entrar al mar claro porque si te da una crisis en el agua o en una piscina y no hay salvavidas te ahogaste entonces realmente la epilepsia es una enfermedad que hay que controlarla muy bien controlada los que saben más son los neurólogos indudablemente y los que sabemos más en segundo lugar los que están bien formados ciertamente son los psiquiatras porque hay crisis de epilepsia que son neuropsiquiátricas hay una que se llama epilepsia parcial temporal en donde el foco no se generaliza descarga en la circunvolución límbica que es donde se regulan los afectos y el tipo en vez de tener crisis tiene comportamientos raros por ejemplo un tipo puede agarrar el auto irse del Chuy a Montevideo 20 veces pagar el peaje todo perfecto y después no sabe ni dónde está ¿eso es pariente de las ausencias? no las ausencias son episodios cortitos había una maquilladora no importa de qué canal yo fui a muchos canales en mi vida que tenía eso entonces ella te estaba maquillando y de repente quedaba quieta así y ahí la peinadora decía ¡ay! llama al SEM yo ya sabía que tenía eso y aparte le llevaba muestras de remedio gratis ella me adoraba y yo era amorosa no voy a decir ningún nombre por supuesto no lo esperá no pero es que llamar un médico ¿qué tenés acá? un médico era calidad de vida y el Dr. Hacker es doctor y estaba vos sano tenés tres médicos ¿qué hay que hacer? esperar y quedaba durita así y así me pasó me dio una crisis ¿verdad? sí ah bueno ya está y seguía y se escucha es carísimo el remedio pero yo me quería tanto yo llevo cantidad de remedio ¿y eso es para siempre Pedro? eso suele ser crónico sí y tenés que tomar el remedio de por vida son ausencias o crisis parciales y cada uno tiene su característico registro electroencefalográfico o no ¿por qué? y porque vos podés registrar si la epilepsia el foco está en la superficie pero si está en la profundidad del encéfalo no le podés meter un electro y atravesarlo al cerebro porque lo destrozas todo ¿verdad? este así que bueno la epilepsia es complicada imaginen ustedes la epilepsia la epilepsia en un niño recién nacido que tuvo una circular de cordón el cordón quedó envuelto en el cuellito y medio la horcó ese encéfalo inmaduro que está dentro del útero y naciendo al mundo quedó sin oxígeno un ratito otro que se trancó en el parto y el ginecólogo dice bueno hacemos una cesárea a ver pasame los forceps los viejos forceps los forceps que en el interior muchas veces complicaciones pum nace el gurí y el gurí se queda con una lesión cerebral a veces es preferible hacer una cesárea ¿verdad? pero ya no se sigue haciendo eso ¿no? forceps yo creo que a veces sí pero la peor cesárea es mucho mejor que el mejor forceps claro yo creo que es mucho menos riesgoso sin duda en el programa dirigido para la juventud tenía muchas madres más que nada hospitales del interior que bueno habían sido sometidas a forceps y su niño o niña tenía parálisis cerebral no se olviden que el forceps son como unas paletas metálicas que aprietan la cabeza para poder tirar es muy fácil de lesionar claro entonces ahí algunos niñitos quedan con epilepsia neonatal por esa maniobra ¿verdad? y esa epilepsia en algunos bebés bueno ahí inmediatamente lo ve el neonatólogo cuando ve que el gurí empieza a convulsivar lo pasa al neuropediatra que es el neurólogo de los chiquititos de los niños y de los recién nacidos también y el neuropediatra empieza a probar el arsenal terapéutico que tiene entonces bueno la comitoína es muy antigua es un derivado de los barbitúricos te deja las encías hinchadas y violetas entonces la comitoína tiende a usarse menos pero tenés carbamazepina tenés topiramato tenés la motrigina tenés el seumide que ni me acuerdo el principio activo hay un arsenal terapéutico bastante amplio como antiepilépticos mucho más que cuando Jorge y yo éramos unos jóvenes médicos ahí comitoína ahí era comitoína para todo el mundo con comitoína compuesta ahora hay una variedad de antiepilépticos que yo como psiquiatra los conozco mucho porque la mayoría de los antiepilépticos son estabilizadores del ánimo a altas dosis son antiepilépticos y a dosis bajitas estabilizan a los bipolares tú mencionaste por ahí por ejemplo la motrigina claro por ejemplo la motrigina el balcote también que es el divalproato de potasio o divalproato de sodio también hay una cantidad y bueno y los neuropediatras ellos tienen un protocolo y aplican este y aplican el otro y aplican el otro y hay algunos casos en donde ninguno 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 funciona ¿ok? entonces pónganse en el lugar de una madre que tiene un bebé recién nacido y que el bebé en vez de tomar la teta se estira las patitas tiembla y queda como mongólico estira las patitas tiende tiembla y queda como mongólico se está recuperando y de vuelta lo mismo y pueden llegar a tener 150 crisis epilépticas por día no nos olvidemos que estamos con un cerebro inmaduro un cerebro en formación entonces acá yo voy a usar ejemplos uruguayos ejemplos uruguayos que no son de mi consulta que los vi en un programa muy bonito muy útil muy útil poco sensacionalista y muy útil que hizo Ignacio Álvarez en Santiceña perdón que toque el micrófono con la mano si hay interferencia pido disculpas entonces yo vi a unas madres ahí dice y bueno y nada le hacía bien y yo me moría como madre verlo temblar y te das cuenta que no puede tomar la teta y alimentarlo es terrible y no aprende el lenguaje y no aprende a sostener la cabecita y no hacen tortitas como hacen los bebés y ajó y todas esas cosas que lo ayudan a desarrollarse se resultan imposibles y bueno y con esta tendencia de lo vuelta a la natural la vuelta a usar yujitos y en vez de sustancias químicas algunas madres desesperadas le habían dicho que con gotitas de cannabis casero que hacen algunas personas que cultivan y que lo hacen con aceite de oliva aceite de oliva es el que echamos en la ensalada de darle gotitas entonces lo que yo escuché a dos o tres madres que dijeron dice bueno ya la verdad que hemos probado todo dice yo soy muy de lo natural y perdido por perdido yo estoy desesperada digo yo creo que peor que esto no puede haber nada entonces probaron con gotitas de cannabis casero cannabis ilegal porque la ley que había era para el cannabis recreativo no pasarlo como medicamento eso es ilegal pero bueno algunas madres desesperadas rompieron la ley y le dieron algunas gotitas y tuvieron la sorpresa interesantísima de que pasaron de tener de 150 crisis por día a 3 o 4 crisis en las 24 horas o es decir una disminución entonces che la marihuana tiene algo era el cannabidiol tiene algo que es anticonvulsivo acá hay algo que es anticonvulsivo bien por otro lado yo que soy psiquiatra y que tanto me importó el alzheimer en la época que tenía con mi viejito enfermo antes de que falleciera había trabajos científicos acá traje uno en el alzheimer también también el cannabidiol y también vamos a hablar de eso un poquito también entonces seguí viendo el programa de santo y seña y la madre da el testimonio y dice a la segunda semana de darle las gotitas estas caseras dice mi hijo empezó a tener una crisis no eran 3 o 4 por semana de 150 crisis por día a 3 o 4 por día a la segunda semana de tratamiento 3 o 4 por semana y después a desaparecer en la argentina que es un país gigante y este fenómeno 40 millones son 10 veces más grandes que nosotros hay 10 veces más niñitos en esa situación entonces se generó allá una una sociedad que que realmente este se llamaba mamá cultiva argentina porque eran madres con niñitos que tenían esta epilepsia refractaria que no ningún anticonvulsivo de lo que usamos los médicos la hacía bien y empezaron a arriesgarse y bueno si me llevan en cana qué voy a hacer yo por la madre por los hijos hacen lo que sea pero como eso realmente funcionó y los neuropediatras dicen no no funciona déselas déselas una convulsión para un cerebro es un evento muy adverso agresivísimo súper agresivo y Jorge como médico que es a pesar de que no es psiquiatra ni neurólogo sabe muy bien que es agresivísimo y cuanto más inmaduro el cerebro peor ese niño queda expuesto a quedar retardado mental a tener problemas neurológicos motrices de todo tipo ¿verdad? entonces como que la autoridad muchas veces las cosas empiezan en la informalidad entonces la autoridad argentina hubo un caso de un abuelo que por los doleres de la artrosis se ponía las gotitas y le aliviaba y lo llevaron en cana por narcotraficante ¿viste? ¿por qué? porque había plantado dos plantas porque en Argentina no está autorizado el cannabis el cannabis recreativo ni el medicinal tampoco entonces pero el viejito se parte la espalda de dolor le da la gotita y no se le parte más y bueno cultivó unas plantitas hubo problemas legales entonces como pasa muchas veces cuando algo es evidente y la ley está en contra y la autoridad como medio que mira para el otro lado y tanto ¿quién va a llevar en cana a una madre que cultivó una plantita para darle a un bebé que se está muriendo de convulsiones? bueno entonces eso empezó a diseminar más a diseminar más a diseminar más y bueno entonces Armando Blankleider un colega emprendedor el colega que entrevistamos en la semana pasada es un doctor muy bien formado él es doctor de medicina es colega de Jorge doble colega porque es cardiólogo y además también hizo posgrado de CTI y también él es emprendedor ¿verdad? entonces él fundó una empresa hace mucho tiempo que se llama Medicplast y él siempre tenía una parte de la empresa en donde quería desarrollar una parte de industria farmacéutica y a él le pareció interesantísimo esto entonces él hizo una inversión con su dinero y se hizo unos cuantos viajes a Europa a los efectos de dice una vez que se aprobó el decreto que firmó Tabaré Vázquez que se podía en Uruguay yo me pongo en el lugar de Tabaré bueno ya que esto que a mí no me gustaba está legal y bueno por lo menos las cosas buenas que se usen para vamos a sacar algo constructivo vamos a sacar algo positivo si es que hay algo positivo que se pueda usar también se sabía que la marihuana baja la presión en el ojo entonces también hay vieron que si un chiquirín fuma mucho porro le quedan los ojos rojos y chiquitos es porque baja la presión en el ojo todos sabemos los que somos médicos por supuesto y los veteranos también que hay una enfermedad que se llama glaucoma que es hipertensión en el ojo te puede apretar la retina te la deja y te puede dejar ciego entonces es como un mundo en ciencia vos abrís una puerta y no encontrás una solución encontrás 27 puertas nuevas para abrir y cada una que abras hay 27 puertas más así es la evolución de la ciencia ¿verdad? entonces Armando a esta altura yo le agarré de estima Armando el amigo Armando se fue a Amsterdam porque es sabido por todos nosotros que fue uno de los primeros países que legalizó el cannabis están los famosos coffee shop que Jorge que están viajando los habrá visto en Amsterdam totalmente Holanda es un país de liberalización total y cuando uno ve coffee shop no piensen que es una casa de café son centros de drogadicción yo realmente cuando vivía en Londres la ciudad más cercana era como ir a Buenos Aires para pasear era Amsterdam que como ciudad es preciosa con los canales parece una especie de Venecia tenés el museo de Rembrandt las construcciones las construcciones la casa de Ana Frank que también la visitamos hay muchas cosas preciosas y los holandeses son especialmente simpáticos a pesar de ser sajones que son medio fríos los holandeses son sajones y divertidos son simpáticos y muy divertidos exactamente como dice Jorge y bueno pero la legislación de Holanda no era muy adecuada para importar cosas al Uruguay de ese tipo eso fue el consumo de ahí y allá sí que hay cannabis turístico es decir los extranjeros van se meten en el coffee shop y se fuman lo que quieran telegráfico la primera vez que fui a Amsterdam por curiosidad fuimos a un coffee shop con mi esposa con mi ex esposa que es la mamá de mi hijo y me acuerdo que nos sentamos en un coffee shop muy bonito con vista del canal con una música muy linda muy bien decorado y llamo al mozo viene el mozo y le digo una cerveza en inglés porque los holandeses hablan Deutsch que es el idioma de ellos el holandés y todos hablan inglés en inglés le pidió una cerveza y me dice nosotros nos despachamos drogas pesadas así nomás me dijo pero no una cerveza blanca de esas comunes y corrientes no no drogas pesadas nosotros no no manejamos ese alcohol no manejamos aparte era muy cómico porque había un coffee shop había una comisaría en el medio y al lado había otro coffee shop pegado o sea que los policías estaban en el medio de noche uno transita por la plaza del Damm que es pleno centro donde está el propio palacio real y es un festival ah si 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 un festival entonces eso está reglamentado y me acuerdo que salían los flacos se habían fumado no marihuana hayish que es mucho más concentrado y pasaban resarpados esquivando a los policías los policías no le decían nada y se metían en el otro coffee shop verdad pero eso es anecdótico él después él quería conseguir el cannabidiol el de mejor pureza y bueno y terminó con dos productos para fabricar sus remedios por supuesto que tiene una química farmacéutica que son los que hacen los remedios y consiguió consiguió extracto de cannabidiol suizo cultivado específicamente con fines con fines farmacéuticos que tiene un seguimiento desde el cultivo hasta la planta hasta el cannabidiol puro este porque también hay cannabidiol sintético pero él prefería usar el natural el que hace la planta y bueno entonces él consiguió hizo todos los trámites y pudo importar cannabidiol eso hay que ponerlo en un aceite los caseros son en aceite de oliva entonces tenés el problema perdón los caseros tienen el problema que no sabés que tienen primero porque no está rejechado por el ministerio y el segundo problema es que yo me acuerdo que te acordás mis pensamientos negro un día un amigo una amiga que es cocinera y chef y que es mujer y las mujeres tienen dolores neuropáticos dolores de nervios pinzados en la columna dice vos sabés que he conseguido unos cogollos ahí le dijo un amigo que los jovencitos son los cultivadores hay veteranos también porque los restos ya tienen 70 años dice y hice un aceitito acá dice que vos sabés que me pongo dos gotitas y me alivia todo y duermo bárbaro y ella me convidó un frasquito y yo probé y dormí bien y me alivió pero los tres días puse tres gotitas y estaba agrio ¿por qué? porque ese aceite no es de cocinar no está estabilizado y se puso agrio se desnaturaliza exactamente entonces le conté a Armando y me dice no es lógico ese aceite para la ensalada dice los aceites para los remedios tienen que ser aceites estabilizados específicamente conseguí alemanes para fabricar medicamentos ¿está? es decir procesado por profesionales de la química y farmacia que es una carrera muy larga que es muy difícil entonces el epifractán que es la marca comercial el registró finalmente el epifractán que es extracto de canabidiol suizo al 2% en aceites específicos para la industria farmacéutica alemanes es un producto de primera línea ¿no? eso hasta que porque Tabaré lo dijo eso eso hasta que los uruguayos logren conseguir canabidiol puro nacional lo que va a generar este laburo y va a generar una baja en el precio de estos medicamentos porque como esto tiene cosas suizas y cosas alemanas y todo eso es muy caro importarlo y el euro es muy caro y el dólar es muy caro el epifractán un frasco aunque te da para bastante tiempo te dura casi el mes entero este sale 2.170 pesos en las farmacias como el canabidiol no es morfina el canabidiol es mucho más amigable se despacha se despacha con receta blanca requiere de una receta de un médico pero es una receta blanca la misma receta que un antibiótico con antirraumático que cualquier la misma que ¿y eso qué efecto te hace Pedro? bueno los efectos que tienen el más heroico a mi criterio y creo que a criterio de todos es poder anticonvulsivo en los bebés es decir poder curar a esos bebés que no tenían solución imagínate si vos sos mamá y tenés un bebé con ese problema o sea que es un anticonvulsivo pero también él patenteó otro remedio que es una crema que no es tanto remedio es más un cosmético que se llama canabipiel entonces el canabidiol tiene las siguientes propiedades es anticonvulsivo es antiinflamatorio el canabidiol la crema se despacha en realidad con venta libre porque está registrado en el ministerio como cosmético entonces ¿para qué sirve el canabidiol en crema? y para varias cosas yo creo que les había contado en el otro programa que habíamos hecho desde la fundación que yo tenía una lesión en la oreja como estamos lejos desde la cámara no lo van a ver ustedes lo van a ver esa lesión hace cuatro años que tiene y se me pone roja y se me decama y me pica y me rasco y se me lastima y al final cumplió cuatro años cumplió cuatro años esa lesión ¿viste? y bueno y me he puesto de todo y no, no mejora y él me regaló el canabidiol y me dice toma Pedro esto probalo probá la crema probá esa crema que es espectacular vos te quedas tenés tanto te duelen los huesos sí la cervical la lumbar y la rodilla ponete ahí que tiene un miosoma un miosoma es un vehículo un excipiente que penetra el epidermis y te lleva el canabidiol a la profundidad te va a impactar en los receptores CB2 y tiene un potentísimo efecto antiinflamatorio por eso es que es beneficioso para el Alzheimer porque el Alzheimer cuando se empiezan a acumular las placas de amiloide se inflama el cerebro imagínate que empiezas a crecer bochones y ovillos de una proteína que es el amiloide y que empiece a apretar las neuronas a eso hay que sumarle los acúmulos de otra proteína que se llama la taube o sea que hay dos proteínas que empiezan a aumentar en el cerebro y eso genera una gran inflamación y cuando un cerebro se inflama no se puede expandir porque el cráneo es de hueso es inextendible es inextendible entonces no te da hipertensión endocraniana pero igual las lesiones son graves entonces ahí se supo por qué algunos yamanes un yaman es un curandero de una cultura el brujo de la tribu los médicos somos los brujos de las tribus modernas pero en las culturas todos tienen sus curanderos a mi doña Carmen que yo la quería como una mamada porque me cuidaba cuando mis padres trabajaban me tiraba el cuerito como ella quería todas esas cosas me llevaba lo de doña fulana y doña fulana me daba vuelta la pisada el mal de ojo el empacho el empacho dar vuelta la pisada era que vos te hacía pisar en el barro y quedaba la huella después recordaba la huella y la daba vuelta y eso te cambiaba la suerte según ella después tenía otro rito que ella comenzaba queda desagradable pero era tal cual hacer una especie de eructos y cortaba en el aire con una tijera así clac 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 y me tiraba el cuerito así para el empacho ¿verdad? y bueno y la gente cree mucho en esas cosas entonces hay veces que son científicas hay veces que no sirven para nada hay veces que son delincuentes charlatanes pero hay mucha sabiduría popular que es cierta no se sabe la explicación científica pero empíricamente pero que las hay las hay porque empíricamente el ser humano es inteligente y observa cosas ¿verdad? entonces algún llamán se había dado cuenta que algo que tenía la marihuana podía ser beneficioso en algunas enfermedades como estas que hemos hablado señores uno de la mañana con tres minutos como verán estamos en un debate que es pero por demás interesante este debate mensual con el doctor Pedro Bustelo en esta ocasión hablando de los efectos medicinales de la marihuana aquí en Oriental en Musicalísimo y el mundo a través de www.oriental770.com y como servicio a la comunidad también porque ¿cuántos oyentes queridos oyentes hombres y mujeres estarán escuchando y como el amigo Claudio que es taxista que cuando vos hablaste hace dos divagues atrás o fue el anterior que él me llevó al concierto del FATA un taxi que yo tomo él escucha todos los divagues y bueno me dijo que había dejado por lo que vos habías expresado acá había dejado de fumar de un día para el otro y se sentía muy contento yo te lo dije la vez pasada así que a Claudio que está escuchando un abrazo también y a tantos Claudio me imagino que lo que vos estás comentando ahora le va a venir súper bien si yo lo que más hago hincapié diría con los productos que ya están registrados ya están en las farmacias algunas personas algún farmacéutico tiene algún preconcepto yo en una gran cadena que no voy a decir hay varias grandes cadenas en Uruguay de farmacias el Maldonado pedí porque me enteré en Maldonado que esto estaba ya a disposición del público y yo dije ah que bueno porque si me hicieron bien aquellas caseras estas que son evaluadas registradas no saben lo engorroso y lo exigente que es nuestro Ministerio de Salud Pública para registrar remedios lo cual habla muy bien del país es cierto es muy muy engorroso mucho mucho trámite y mucho mucho control y eso está bien eso está bien ¿por qué? para que no se registre una porquería que engañe a la gente ¿verdad? entonces realmente bueno este colega hizo el camino de las piedras el camino de enrepecho de encarar todo eso fue sorteando todas las pruebas que el Ministerio te impone hasta que al final le autorizaron sacar al mercado estos dos medicamentos entonces hoy día contamos solamente con epifractan al 2% que se usa fundamentalmente para la epilepsia y hay otras cosas más que voy a decir ahora que me parece importantísimo porque la epilepsia refractaria es poco frecuente pero la artrosis es recontra frecuente ¿verdad? entonces en ese sentido bueno el registro el epifractan al 2% que dice para niños y adolescentes esa es más que nada para la epilepsia refractaria de los niños él está por lanzar dentro de 20 días aproximadamente la empresa Medic Plus el epifractan al 5% que eso es para los adultos ¿tá? y la vía de administración del epifractan es gotitas sublinguales ¿tá? específicamente yo le pregunté mira yo viste que de niño no tengo nada ya a esta altura no te preocupes 60 en un año y pico me dice porque yo tengo algunos dolores no tengo epilepsia pero tengo algunos dolores que me han quitado bastante calidad de vida en la región lumbar en las rodillas y tuve unos 6 pinzamientos cervicales acá en un pico de estrés terrible que tuve y me dice bueno podés usar el de niños solo que usás 5 gotas debajo de la lengua una vez al día una vez al día en la noche te vas a acostarte más adelante dentro de 20 25 días un mes estarás saliendo al mercado el epifractan para adultos porque la urgencia era en esos bebés a los que había que proteger más rápido esos bebés los grandes podemos esperar porque ya estamos hecho y formado de veteranos y hasta ahí no es tan grave el tema va a salir el epifractan al 5% que es una concentración un poco superior para los adultos ¿verdad? y es de extrema pero extrema eficiencia en los dolores óseos y en los dolores neuropáticos yo desde que compré el epifractan que lo compré en la farmacia del barrio en Malvin antes de contactar a Medic Plus ahora lo tenemos en la farmacia de la fundación ustedes saben muy bien que las fundaciones no pueden tener lucro por un tema legal por eso están exoneradas de impuestos entonces nosotros podemos despachar el epifractan a 1.775 pesos nos gustaría despacharlo más económico pero recuerden que es cannabidiol suizo ¿saben cuánto sale un kilo de cannabidiol? puro 45.000 dólares un kilo bueno te voy a decir una cosa tres cajas de ketoprofeno de 200 miligramos salen mil pesos claro y no tienen el mismo efecto en el que sí no esto yo tengo la experiencia propia porque ustedes que son amigos saben que yo he tenido algunos problemas óseos ahí de lesiones deportivas y del estrés y yo qué sé también un poco osteoporosis en algunos lugares que no habitaron los varones pero me tocó eso y igual que le voy a hacer al que le toca era ley de soca decía algún profe el que le toca le toca y me tocó y yo estaba con una rutina de todos los días de despertarme tomar mate leerme los diarios ponerme al día con las noticias responder algunas cuestiones 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 de los fans y mi ritual era la bolsa de hielo en la rodilla esta a los 12 minutos cambiaba la otra rodilla y después a la columna cervical y bolsa de semillitas al mismo tiempo a la lumbar yo haciendo eso soy un ser normal puedo hacer deporte y después de hacer el deporte no me duele pero si yo no hacía eso de mañana no arrancaba a mi me dolía todo el día y me quitaba calidad de vida y pensaba en el dolor en vez de pensar en crear cosas o en disfrutar de la vida y la verdad que me quitaba mucha calidad de vida y si me daba un oxa B12 un diclofenac B12 yo que se quedaba impecable pero eso se puede hacer en la emergencia una vez dos veces pero vos no podes darte examen un cortisón porque además un corticoide con el diclofenac es ulcerígeno claro y los riñones y el estómago y el hígado es decir no es para uso permanente los AINES antiinflamatorios no esteroideos casi todos tienen cierto grado importante de nefrotoxicidad para el riñón de patotoxicidad y suelen hacer pomada a la mucosa gástrica ¿verdad? entonces yo cuando estaba muy mal me daba a veces llegué a darme dos por día yo sabía que me arigaba pero que me estaba haciendo mucho daño a mi organismo entonces conseguí el primer frasquito llegué a Montevideo que fue donde lo conseguí había venido de Maldonado entonces a las nueve de la noche voy me miro al espejo me pongo una dos tres cuatro cinco gotitas ¿está? que el farmacéutico me había hecho lo mismo que me dijo Armando después y me puse a mirar televisión ahí con la computadora a ver el programa a ver cómo había salido el programa nuestro a verlo yo qué sé y de repente me dormí y me desperté a la una de la mañana con la tele prendida con la computadora prendida y digo dormí profundamente recordemos que al colocar las gotas sublinguales es como si fuera una inyección intravenosa porque hay todo un plexo que permite absorberla rápidamente es lo que dice el doctor Blanclaider dice es igual casi yo soy ceteísta que dar una intravenosa dice te salteas el hígado y va directo a los receptores de cannabidiol que tengas por todo el cuerpo me desperté a la una apagué la tele apagué la computadora me tomé el yogur me lavé los dientes y me acosté y dormí directo hasta las seis y media de la mañana dormí nueve horas dormir nueve horas me hizo mucho bien porque yo decía muchos pero muchos años que no dormía nueve horas seguidas desde que yo estoy usando esas gotas en la noche yo no usé más hielo tengo la bolsa de hielo de muestra la bolsa de semillitas yo era un rito preparar el mate tirar la bolsa de semillas al microondas prender el microondas lo hice cinco días y no agarré la bolsa porque no tenía dolor ¿y por qué tiene ese poder analgésico tan importante? primero por lo que preguntó el negrito ¿qué es lo que hace? es antiinflamatorio es como que va al receptor CB2 que tenemos en el aparato de este articular y te desinflama la crema cannabipiel que es de venta absolutamente libre puede ir a la farmacia ahora y pedirle comprarla a cualquier farmacia y se las van a vender cerca de mil pesos sale eso pero las cremas para estar más lindas salen como cuatro palos esas francesas para aliviarse el dolor la calidad de vida la calidad de vida ¿verdad? yo me empecé a poner yo me empecé a poner en las rodillas y como penetra profundamente el epidermis el efecto analgésico es casi inmediato ¿está? entonces yo me ducho me baño me pongo en las rodillas acá atrás en la columna lumbar y en la columna cervical solo del lado que me duele que es de este lado y yo me había acostumbrado a tener la mitad del dedo pulgar dormido de los pinzamientos se ve que se me dañó me quedó sensible y ahora lo tengo despierto el dedo ¿está? porque el cannabidiol les inflama ¿y la aplicación cutánea? ¿tiene que ser una vez al día también o puede realizarse más de una vez? tantas veces como quieras cuanto quieras porque no tiene ninguna contraindicación fíjate que se puede usar en pie diabético es preventivo de las escaras es como que además de regenerar porque acá yo tenía como una búlcera y estaba granulando granulando es que está creciendo tejido nuevo la pomada dice regenerativa y yo cuando lo vi digo yo no lo conocía Armando lo conocía ahora y digo regenerativa me suena a verso y no es verso porque lo vi en mi oreja ¿está? este no es verso es real y bueno te podés poner donde te duele también es bueno para el pie diabético también es bueno para las escaras de decúbito también es efectos muy positivos en el acné juvenil aspectos muy positivos en la psoriasis que es una enfermedad tan rebelde rebelde molesta y antiestética que los pacientes sufren muchísimo y se asolean porque les hace bien y se destruyen la piel con el sol es muy complicado yo tengo una prima hermana que tiene psoriasis y la verdad que ha sufrido muchísimo con esa enfermedad a lo largo de toda su vida ¿verdad? y bueno entonces yo hice un cuentito del otro día que creo que ¿cuánto tiempo nos queda más o menos? Jorge todavía estamos en 5 días 20 minutos 20 minutitos entonces vale la pena porque los públicos se renuevan el otro día estuve con un paciente que es fan de Abel que lo escucha siempre y me dice mira Pedro yo algún programa se me puede escapar porque yo laburo pero los divagues yo no me pierdo ninguno 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 un muchacho de las piedras que ahora está viviendo va a estar escuchando este divague por supuesto porque no se pierde ninguno y dice mira que yo me acuesto y duermo pero el día del divague yo no me puedo dormir hasta que escucho el divague entero porque estoy adicto a los divagues le mandamos abrazos en el buen sentido es una buena costumbre esa adicción si sin duda siempre se hablan de temas interesantísimos y con total humildad yo soy como de la casa pero digo invitados bueno desde expresidentes Natalia Oredero que es gente famosísima de todos lados una pregunta Pedro capaz no tiene nada que ver con nada pero Jorge sabe que en los últimos tiempos me ha acontecido por más temas familiares en lo emotivo y demás cólicos hepáticos no son exactamente cólicos hepáticos son cuadros hepasmódicos abdominales que tienen la máscara de un cólico hepático pero realmente yo lo presencié el otro día que aguantó estoicamente en el estudio pero se le notaba el muchacho que te escucha y es típicamente emocional dijo Abel está mal del estómago ah mira es típicamente emocional porque hay un factor de desequilibrio del fiel nosotros lo sabemos porque lo hablamos y el tubo digestivo el tubo digestivo es uno de los lugares donde más se somatiza basta que te dé una mala noticia y se te cierra el estómago ¿para eso puede servir o no? vos sabés que en eso Armando es muy honesto él dice para esto sirve para esto sirve para eso no sé la verdad que como antiespasmódico yo no lo sé y él no me lo dijo él me hizo mucho hincapié en el efecto analgésico y me gustaría no lo sé negrito la verdad que no lo sé o sea que para mi cadera podría ser efectivo sin duda y sobre todo para los pequeñitos pinzamientos que tenemos a lo largo de toda la columna vertebral después de ciertos años la placa es un desastre pinzada totalmente en la interline con un claro empeoramiento en los últimos tres meses te mejoraría mucho la calidad de vida porque ¿qué pasa? las ramificaciones de los nervios que transmiten las sensaciones de dolor y tienen que tener un nivel de excitabilidad para transmitir y esto es un antipiléptico lo que pasa es que ahora ya han estado a sufrir en forma permanente ya no es que hay días buenos días malos yo estoy sentado acá estoy perfecto ahora cuando me pare después de haber estado sentado cinco horas ahí se te complica es que me ha pasado a mí que no te veía hoy te vi cuando saliste del estudio ya te vi que saliste rengueando y eso por la cara sí, sí, yo no tengo arreglo bueno, hay un cuentito que hizo armando en Sarandí que iba el presidente Vázquez caminando para una reunión política ahí del Frente Amplio y estaba con una pierna un poquito dolida y rengueaba un poquito y le dice Tabaré, ¿qué te pasó? le dice el Pepe y Lucía Topolansky dice, no es cosa de los años o algo así dijo Tabaré no sé exactamente cómo fue el diálogo dijo, ah, dice pero hace como nosotros dice estamos usando las gotitas del cannabis y vos sabés que es santo remedio porque bueno, el Pepe tiene unos cuantos años más que vos y efectivamente también lo que he visto es que es estabilizador yo recuerdo que ahora están de moda los juicios laborales bueno, el otro al segundo día que yo el primer día que usé eso fue un lunes de noche el martes yo fui a la fundación y mientras estaba con Gabriela llega el correo o el cartero o el demonio y me llega una demanda civil de un exfuncionario y tres juicios laborales y yo dije bueno lo pasaremos al abogado y el abogado se encargará y Gabriela me dice Pedro hace 20 años que trabajamos juntos dice es la primera vez la primera vez que yo me pongo el doble de nerviosa que vos dice debe ser las gotitas y digo antiepiléptico estabilizador del ánimo si son las gotitas y si te saca la hiperactividad claro y me lo tomé con sulfa y bueno ya hablaremos con el vamos a hacer una reunión con el abogado el jueves hola Jorge el jueves si si jueves de mañana a las 9 en punto estoy ahí y una hora peloteamos todo y vemos caso por caso y vemos que conducta tomamos de cabo como el otro día un oyente pidió que repitiéramos los nombres vamos a repetir el nombre de la medicación sublingual en gotas es epifractam epifractam que deriva de epilepsia refractaria y que se puede conseguir con una receta común blanca en cualquier farmacia o en la propia fundación siendo paciente siendo paciente o si se registran como paciente también lo pueden hacer y con respecto al uso cutáneo se denomina cannabis piel es muy fácil el nombre ese si de venta libre en cualquier farmacia absolutamente libre y realmente bueno reitero en acné para el dolor antiinflamatorio de acción inmediata pero inmediata inmediata yo me lo pongo antes de salir a hacer ejercicio después me ducho pero aparte yo tengo 58 y me creo que tengo 27 entonces yo cuando estoy mal donado me levanto a 8 kilómetros en bicicleta después agarro una hora de musculación y después media hora de piscina cuando querés acordar son dos horas enteras de actividad física que me mantienen este bueno la prediabetes a raya la hipertensión a raya el ánimo me quedo todo inflado de ánimo por las endorfinas que liberan el ejercicio los neurotransmisores la dopamina alta etcétera este y estoy haciendo todo eso y no usé nunca más hielo ni preventivo que yo te voy a poner hielo antes de entrenar y después y no usé más hielo ahora que contraindicación puede tener si es que la hay bueno vos sabés que desde el punto de vista desde el punto de vista de la crema ninguna ninguna porque por eso es de venta absolutamente libre ni siquiera receta blanca es una crema cosmética con propiedades terapéuticas ¿verdad? este y el epifractán en realidad no tiene mayores contraindicaciones o casi ninguna este y tengo un cuentito cortito de lo que puede pasar al usar las caseras porque como las caseras salen 500 pesos bueno el otro día estoy dando consulta y yo tenía que ir a arreglar el tema de la centralita para arreglar el tema de la centralita yo tengo que ir a la tele hacer cola estar un rato y bueno entonces yo dediqué esa tarde a terminar la consulta y me voy a la centralita salgo de la consulta y me encuentro una paciente mía que es bipolar que está compensada está lo más bien yo la aprecio mucho la conozco desde los 15 ahora tiene como 20 y pico es paciente mía hace como 10 años y la encuentro delirando este no ¿por qué me trajeron acá? porque tú pediste fulana porque acá te sentís seguro porque está Pedro que es tu médico ah sí y aparezco yo Pedro y digo ¿qué te pasa fulana? no no me vas a hacer daño ¿no? delirando no, no ¿de qué te voy a hacer daño? y ¿qué le pasó? dice no ella se sentía mal no sé qué tenía un dolor de cabeza y yo tenía estas gotitas de cannabis casera y le di 5 gotas abajo de la lengua y se puso así dice pero yo le daba cantidad de amigas y nunca les pasó nada y ella tuvo esta reacción y yo le iba a llevar a un hospital y ella no quería ir al hospital quería venir al servicio médico de la fundación digo ¿sabés lo que pasa? que esas gotas caseras tienen THC el alucinógeno y y tu amiga voy a romper el secreto médico porque creo que te estás encargando de ella y soy muy amiga y ella es bipolar ah yo no sabía eso bueno bueno ahí está el peligro de usar las caseras tienen THC o sea que en un bipolar esta medicación casera es un peligro por supuesto y en un esquizofrénico totalmente es como echarle nafta a un fuego ¿viste? entonces la garantía del ministerio por algo está hay muchas policías yo una vez cuando era estudiante de secundaria el profesor de educación cívica que teníamos cuando éramos guris nosotros era un abogado y él nos decía hay muchas policías ¿cómo que hay muchas policías? digo sí está el policía de la esquina la caminera no sé qué pero hay muchas policías que ustedes ni se imaginan ¿cuáles? dijimos ¿y la policía sanitaria? ¿y cuál es la policía sanitaria? como en Arabia Saudita la policía religiosa no, no la policía sanitaria es el ministerio de salud pública el ministerio de salud pública puede sacar un remedio de circulación puede cancelar un título de médico puede hacer lo que quiera y está bien que pueda hacer lo que quiera ¿por qué? porque hay gente que abusa por algo las recetas de anfetamina son triples y cuando vos emitís una orden de morfina o de una anfetamina o de una ritalina que es para los gurises que tienen el síndrome de hiperquinético infantil una de las recetas inmediatamente va al ministerio y la dirección de qué farmacia está ahí de ojo dice che, este flaco se pasa recetando morfina ¿qué especialidad tiene? y si no sos oncólogo o alguna especialidad donde efectivamente tengas que recetar mucha morfina te llama y dice flaco quiero que me expliques ¿por qué recetando morfina? tú sabes que yo como médico trabajé 35 años y en 35 años solo consumí dos recetarios naranjas o sea apenas 100 recetas claro, tú seas psiquiatra es distinto no, pero Jorge parecido yo tengo 32 años de recibido de médico y tengo el primer recetario rosado le faltan 3 recetas también de psiquiatra bueno, miles de recetas verdes pero de esas eso sí yo llevaba 4 recetarios por mes y bueno y el ministerio es la policía sanitaria en Estados Unidos que es un país gigantesco con 200 millones de habitantes si hay una epidemia en nuestra ciudad está el CDC Centro de Control de Enfermedades la División de Epidemiología y te pueden bloquear una ciudad y aislarla totalmente del resto del país por una guerra bacteriológica te largan el virus del ébola los terroristas y te matan todo el país porque se contagian uno al otro y te matan aparte tú sabes que acá se han hecho muchas críticas a los niños de salud pública de todos los gobiernos pero hay dos cosas que nadie le puede negar el control en materia de medicamentos y las campañas preventivas acá el cólera golpeó el dengue el dengue golpeó el chikungunya todo golpeó pero el zika autóctono no 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 realmente eso son o sea que las campañas preventivas son buenas la policía sanitaria acá es muy estricta y funciona y yo celebro que sea así y me siento orgulloso de mi país de que eso sea así ¿verdad? y bueno y le digo a la chiquilina digo mira te voy a dar un tranquilizante y dice ¿qué me vas a dar? no es un veneno pero fulana yo soy tu médico ¿pediste para venir para aquí? ¿vos confías en mí? sí entonces ponete esto debajo del dengue ¿y qué es? esto era on deal alprasolana es un tranquilizante menor que yo tomo y ahora ¿y por qué está pesado el blister? digo porque los otros me los tomé en estos días y sabes una cosa fulana yo ahora tengo que ir a Antel porque la centralita de la fundación está dando problemas los pacientes no se pueden comunicar y eso es un drama entonces tengo que solucionar eso sí o sí y ya fui varias veces y tengo que ir y ahora tengo una entrevista agendada tengo que ir y más vale que yo no me lo para soltar el bolsillo dice no no te vayas no te vayas Pedro digo bueno vamos a hacer una cosa acompáñame a Antel y agarré otras pastillas más potentes me las metí en el bolsillo y yo hago el trámite contigo sentadita ahí me dice no me da miedo ir a Antel digo bueno ¿qué querés hacer? me dice quiero quedarme acá en la fundación con tu amiga y con Natalia sí con ellas venimos bueno entonces antes le di que te apina que es un tranquilizante mayor ¿y qué es esto? ¿un veneno? no, no es veneno es para que se te vaya toda esa sensación de que querés que yo te voy a matar que te voy a envenenar porque vos fuiste la que pediste además qué suerte que viniste porque vos vas a un hospital común o un sanatorio común y van a decir yo estoy atendiendo a este que está infartado esta gurisa está loca y vas a terminar internada en el vilar de Bo ¿está? y después que estás internada en el vilar de Bo te queda en la ficha y después ya sos un loquito aunque no tengas locura no al vilar de Bo no quiero ir no por eso esperame acá yo te prometo que voy ante él y vuelvo y bueno vine ya le había hecho efecto se fue para la casa a los tres días vino la madre vino ella vinieron la amiga vinieron a agradecerme doctor le debemos algo por esa asistencia de emergencia que dice no, no yo a ella la aprecio la conozco desde que era prácticamente una gurisita ¿cómo estás? impecable ¿sentís cosas raras? no, no dice pero igual me voy a agendar porque quiero que me expliques lo que me pasó y ahí le expliqué a ella y a la amiga le digo lo que pasa es que el cannabis medicinal es el del ministerio no del ministerio el que el ministerio controla lo que vos haces en tu casa con la olla vos no sos química farmacéutica y eso que es comerse en las ferias tampoco bueno un poco volvemos a lo que decías hoy no es lo mismo tomar por ejemplo el ginkgo medicamento alopático o homeopático que medicamento que hacerte un tecito con las hojas claro por supuesto porque cada cosa tiene su dosis y su pureza y a veces la dosis puede ser letal matarte o curarte entonces por algo hay una profesión que es muy difícil que es muy larga que se llama químico farmacéutico ¿verdad? y la otra medicina que son 7 años y medio en Uruguay para ser médico general más 3 años más para una especialidad y se hace 2 perdón perdón ya que dijiste lo decimos en cámara el ondil el que está ¿para qué sirve? si no tenés onda te tomás un ondil es un ansiolítico es un ansiolítico o sea para aquellos que no pueden dormir es para bajar la ansiedad para también relajar los músculos ondil hace prax alplacin para que la gente sepa si hace prax ondil alprasolán lazar hay también hay otro si los dijiste los más conocidos son los que dijo Jorge recién de 1 y 2 miligramos y son una benzodiazepina son primos hermanos del exotam del valium que el príncipe activo del valium o sea que si hay algún oyente ahora que nos está escuchando porque si bien siempre lo estamos grabando pero después del divague no puede dormir y si tiene ondil y toma dos ondil ¿qué pasa? no dos ondil es mucho yo diría que si no tomo nunca tranquilizante que tome cuartito y seguramente duerme seguramente la va a relajar y la va a hacer dormir no porque sea un hipnótico no es hipnótico pero le relaja y le permite el sueño perfecto tiene un efecto hipnoinductor la benzodiazepina que es hipnóticamente propiamente dicho es el frunitrazepam que es el roibnoloparnox es la única después tenés hipnoinductores como el midazolam que es el famoso dormicum pero el dormicum tiene un inconveniente el dormicum y el midazolam tienen un inconveniente era la droga de la violación ¿por qué? porque si vos te tomás un dormicum te podés despertar y haces catia de cosas y no te acordás que las hiciste entonces en Estados Unidos los gurises se habían dado cuenta de ese efecto y se iban a una discoteca invitaban a la chiquirina a tomar una copa cuando la chiquirina se distraía le encajaban un dormicum en la cerveza o en el trago la gurisa se tomaba la cerveza o la coca col lo que sea y empezaba a quedar media monga ahí el tipo se la llevaba la desnudaba la violaba y la gurisa se despertaba al otro día desnuda en una casa desconocida y ¿qué pasó? dice no, ayer te pasaste copas y tuvimos sexo claro, porque el efecto es corto pero profundo sí, sí inclusive una comunicadora muy importante por supuesto por razones éticas no voy a decir ni siquiera las iniciales viene desesperada Pedro estoy con Alzheimer vos tenés resbienestar yo me voy a internar en tu residencial donde está tu papá al lado de tu padre digo, pero ¿por qué? ¿qué te pasó? vos sabés que me duermo me despierto y al otro día en mi casa que yo estoy viviendo sola hay todas cosas cambiadas que las hice yo y no recuerdo nada digo, ¿qué estás tomando vos? esto, esto está tranquilo no tenés Alzheimer ¿cómo sabés tan rápido? porque hay uno de esos remedios que estás tomando que provoca comportamientos con amnesia yo sé dos casos uno de un amigo que tenía un perrito como el de Susana Jiménez como Tatu se llamaba no sé cómo se llama el de Susana Jiménez el de Susana Jiménez se llama Duque y vos sabés que lo perdió al perrito y despertó al marido de noche y se había tomado un dormicún y dice se perdió Tatu mi amor despertate vamos a buscarlo acá por el barrio con la linterna con el auto y el loco dijo sí mi amor agarraron el auto fueron linterna revisaron abajo de los yuyos no sé qué bueno revisaron como dos horas y lo encontraron el tipo volvió y se acostó al otro día el tipo no tenía ni idea de lo que había pasado y pasó con un cirujano que estaba de guardia no se podía dormir se tomó un dormicún dice esto es livianito si llega alguien yo operé igual tantos años bueno llegó alguien operó operó perfecto al otro día se levantó se iba y dice doctor no va a controlar el paciente yo anoche yo anoche no operé a nadie vino un chiquitito con casi peritonitis evolucionó muy bien la cirugía salió perfecta me está cargando no no fíjese en la historia después estaba la descripción operatoria la firma todo en la historia clínica y el tipo no tenía ni idea entonces a partir de eso en Estados Unidos creo que el de acá también porque es una multinacional si vos le encajas un dormicún a una chiquilina en una bebida queda de color verde entonces la mina la gurisita dice a mí me encajaron algo raro yo esto por la duda lo tiro ¿verdad? entonces los medicamentos son medicamentos y siempre como dice Armando dice siempre siempre controlen con su médico porque a vos te puede doler la columna y no ser artrosis puede ser y nunca los manejes por su cuenta porque de repente los tienen a mano y en un acto de desesperación llamémoslo así utilizar la dosis que no es o el medicamento que no es claro pero ponerle los dolores de artrosis y el epifractan que es tan eficiente y es natural y del plantita capaz que uno tiene ojalá que no pero capaz que tenés cáncer de próstata y tenés metástasis óseas entonces es decir yo cuando fui a José María Montes que es un gran clínico el dueño de Fertilab que es andrólogo y le dije que tenía dolores en los huesos me pidió una densitometría e inmediatamente al mismo tiempo me entraba a llamar y llamaba ¿te hiciste los otros estudios? digo no estuve muy a celos pero estás preocupado a celos y bueno me los hice digo ¿por qué estaba preocupado? hermano salió todo bien pero puede ser un cáncer de próstata que te está dando perdón una lesión óseas es muy rebelde una de las cosas que uno tiene que plantear si no eso es una metástasis entonces me hizo toda la paraclínica proteinograma electroforetico y otra cantidad de estudios y me dijo mira lo neoplásico o sea lo de cáncer está totalmente descartado ahora sí te creo que tenés artrosis bien señores otro día ha transcurrido con el doctor Pedro Bustero es una vez al mes que estamos aquí espero que haya sido más que entretenido útil útil para la pero fue muy ágil sí muy ágil esta hora y media pasó volando gracias Leo que ¿cómo salió Leo todo al aire? porque nosotros no pudimos hacerlo nada sí que estuvimos al aire en Abel Duarte musicalísimo en Facebook más tarde va a estar en la Fundación Casabajones apenas Leo arreglé un conveniente un conveniente que es así técnico así que doctor nosotros ampliamente satisfechos por otro divague más y que divague por supuesto el próximo lo vamos a estar grabando el martes 26 de junio sí ya lo quedamos pactado así y el próximo divague no va a ser un divague digamos musical musical porque va a estar un grande la música el martes que viene grabando a las 6 como es Henry Mourinho super Henry Mourinho Henry Mourinho quien no ha bailado con Henry quien no ha escuchado la música y que seguramente no solamente hablaremos de música por supuesto vamos a hablar de muchas cosas de varias cosas a ustedes no se vayan miren que ahora viene Gustavo Farrell que se queda en vivo hasta las 3 de la mañana con la trasnoche de los lunes ¿cuánto duró este divague para una hora 31 minutos perfecto así que gracias gracias también a nuestro operador Alvarito Escaso Alvarito Escaso gracias Pedrito por favor una alegría nos estaremos viendo el martes en la tarde con mucho gusto escuchando va claro que sí con mucho gusto claro que sí después tenemos que arreglar con Pedro también porque durante el mundial yo voy a venir a grabar las notas que van a salir a la madrugada ah perfecto y eso va a salir grabado Pedro dale como no lo de los martes participación en los martes ahí está los divagues no se tocan pero como el fútbol nosotros vamos a estar y ya le informamos también a la audiencia que estaremos mientras haya fútbol creo que vos tenés los horarios desde el día 15 de junio hasta el día 28 de junio inclusive el sistema va a ser así los lunes de 0 a 3 va el divague y el trasnoche de los lunes martes, miércoles, jueves y viernes Musicalísimo sale de 0 a 3 exacto y los sábados y los domingos después de las 6 de la tarde y en el medio puede haber algún super largo muy bien señores gracias Jorge gracias Pedro gracias a Leo nuestro técnico va el técnico de la Fundación Casabajones antes de irme los teléfonos de la Fundación y de la residencial con mucho gusto se pueden comunicar por el 2403 4562 que eso va para toda línea colectiva está bien la línea si la centralita creo que quedó bien después de tanto no dio tanto trabajo pero bueno quedó bien entre anter y cosas y también los residenciales es el 097 339716 097 339716 queda muy poquita gente en los residenciales digo muy poquitos lugares si espacios tenemos dos o tres lugares vacíos nomás este y hemos remozado la casa muchísimo porque había algunas humedades y hicimos toda la azotea y está quedando muy muy bonito haga una manchita de humedad está todo eliminándose perfectamente gracias Pedro señores de mi parte es todo no te olvides de algo que para mí es muy importante te quiero muchísimo te quiero muchísimo seguir adelante que si vos querés si vos querés podés y nunca dejes de existir muchísimas gracias y nos encontramos lunes mañana lunes para aquella gente que escuchó el divague en oriental en forma directa para aquellos que lo están viendo grabado me van a ver en un rato a mí seguramente a las 8 8 y pico conversando con Abel Duarte que también va a ser en vivo si ustedes quieren quédense por ahí porque en un rato ustedes me preguntan a mí las preguntas que absolutamente quieran y vamos a empezar ya a tener más participación personal en Abel Duarte Facebook Abel Duarte Musicalísimo primero en conversando con Abel Duarte que puede ser va a depender de ustedes 15 minutos 20 minutos no quiero más de una hora si no los aburro así que el propósito es que ustedes me pregunten lo que absolutamente desean muchísimas gracias y buenas noches gracias Gracias.